Y este es el segundo curso de capacitación que se dicta aquí en el Centro Comercial Industrial y Afines de San Jerónimo Norte, Andrea. Sí, es el segundo pactado para este año, ya que tenemos cinco. El primero tuvo un gran éxito, así que vamos por este, que es Servicio al Cliente como Desafío. Bien. ¿Qué días, qué horario se va a estar desarrollando el lugar? Se va a estar realizando acá en el centro el día viernes 18, de 19 a 22 horas, y el sábado 19, de 9 a 12 horas. ¿Cómo es el tema para los interesados? ¿Tienen que ser socios del centro comercial? ¿No necesitan ser socios? ¿Se tienen que inscribir? El curso está abierto para todo el público en general. Para los socios va a tener un costo de 40 pesos y para los no socios un costo de 60 pesos. Esa es la diferencia que hacemos. Bien. ¿Se tienen que inscribir, Andrea? Sí, deben inscribirse previamente acá en el centro. Yo les hago completar una planillita sencilla y como para nosotros tener una idea de cuántos van a ser los que vengan a asistir al curso. ¿Qué pasa con el material? ¿Tienen que traer algo? ¿Se les da todo? Acá les damos un juego de fotocopias, digamos, que es lo que el profesor nos estuvo mandando estos días, con todo el material. Esta vez no lo hacemos con CIDI, como hicimos con otros cursos, porque no es mucho, pero les recomendamos que traigan un cuaderno y una birome como para anotar. Si se lo olvidan, nosotros acá les vamos a estar dando. Bueno, y este curso, bueno, ¿es dictado de dónde? ¿Cuál es la institución que participa? Sí, está designado un profesional de CAMEN, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y bueno, nuevamente está todo organizado por FESECO, que es la Federación de Centros Comerciales y el Centro Comercial de Santa Fe. Andrea, ¿hay cupos limitados? Sí, hay cupos limitados, pero todavía quedan lugares, así que se pueden seguir inscribiendo.